Cansados por la escasez de agua potable, los residentes del sector Guzmán visitaron este martes la dirección regional de INAPA para solicitar el servicio del preciado líquido. Tenemos una tubería de dos que la puso la comunidad donde el sector Figueroa están haciendo una zanja para alimentarse de la poca agua que nosotros tenemos. De un tubito de dos que nosotros la comunidad la pusimos debajo de nuestro esfuerzo y estamos en pie de lucha aquí donde el ingeniero Juan Carlos le dio la autorización a ellos para que se conecten de la tubería de nosotros. Porque eso es imposible, como este ingeniero piensa darle autorización al sector Figueroa de que ellos se pueden conectar de esa tubería, aún así no poniendo la INAPA, poniendo la comunidad debajo de nuestro esfuerzo. Y estamos aquí para hablar con Juan Carlos a ver qué solución le va a buscar a ese problema de nuestro sector. Esta agua, esta tubería que tenemos nosotros no tiene fuerza. O sea, el agua no tiene fuerza para llegar a los dos sectores, sector Guzmán y Guzmáncito. Es muy poca cosa lo que llega. Entonces, para tratar de unirse a esa pequeña tubería, no nos va a llegar a ninguno. A ninguno nos va a llegar. Nosotros no quisiéramos que el líquido se niegue, porque el líquido, esa agua la da Dios. Y es decir que el agua es un líquido que se necesita. Pero creo que aquella comunidad de Figueroa y esos lados, de aquel lado, deben buscar otra solución. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco. Y es muy bueno. Y es muy bueno.